La verdad es que hay mucho tráfico, me tocó un embotellamiento, no de los que ustedes creen Hoy vengo sobrio porque vengo con mi comadre preciosa que la amo, que la admiro, que la quiero que es un tocho para mí Oye, ¿ya se lo uniste? Bueno, el perfume Fíjate, sí, sí también Está bueno Huele rico, ¿no? De hecho, mira, gracias al perfume de mi comadre, gracias al perfume de mi comadre, yo me retiré el alcohol Ahora voy a pastear puro de esto ¿Ya lo estás usando? ¿Te puedes echar un poco? La verdad es que no, 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 lo lindo no lo he probado ¿De qué es esto? ¿Me regalas? Dale, dale Oye, pero cuidado porque traes regalitos Me gusta el regalito Me gusta el regalito Oye, pero trae regalitos Lo siento, lo siento porque cuando sientan el puto de la rotación Y el que lo abra tiene que usar los regalitos A ver, comadre Que mejor es el regalo Y luego ve que me encanta la batería Es multisex, multisex para todos Él, ella, ella No, pero échatelo Oye, pero también para los que les apuestan los hijos también se pueden comer Ya ves que hay muchos que... Ay, Dios Ay, Dios Ay, tres regalitos Checa el regalito Checa los regalitos Ay, cabrón, vas a llegar a matar Exacto De colores Mijo, mira para que brilles en la noche Para que me vea por este estudio oscuro ¿No lo muestras? Te dicen el matador y JJ Vale Y este es Tutti Frutti para que lo embarres y lo lama Y así Am 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 Como pinche perro con Z Oye, está padre Yo estoy muy contento de estar aquí contigo comadre Y que padre, que chido, mira Y con regalitos Y con regalitos Yo te deseo de todo corazón Un beso Beso Te amo Yo también te amo Y yo padrísimo de estar en su vida Y de estar aquí Un poquito barrillitos Pero aquí estamos como... Y de aquí al... Pum, 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 pum ¿Qué más? Oye, cuéntanos ¿Tú cómo cierras el año? Ya tu comadre lo está cerrando grande ¿Tú cómo lo vas a cerrar?